Más bien, ¿no? Tera Bayashi, está en el lugar de beber. Tatsumura Hikaru... Habla mucho, pero da prueba satisfactoria. También anotaré el segundo. ¡Es mío! ¡Vamos, terrencalo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Observa esto! ¡Ya verás, ya verás! ¡Ahora un disparo largo! ¡Bravo! ¡Así se hace, Terry! ¡Muy bien! ¡Así se hace, muchachos! ¡Este es el verdadero Terry! ¡El as! ¡Puso al chico en su lugar! Sí, uno para cada uno. Están empatados. Esto se torna interesante. Oye, ciertamente eres de la Liga Menor. Un fantástico movimiento de pie. El próximo también será mío. No es tan fácil. Siempre hay un pequeño giro en nuestra vida. ¡Qué tramposo! Icaro tiene más velocidad. ¿Qué? ¿Velocidad? Sí, la velocidad de Icaro alcanzó a Terry en un santiamén. Creo que puede correr los 100 metros en 11 segundos. O tal vez pueda hacerlo en tan solo. ¡Vamos! 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 ¡Esta nudo no sabe cuándo rendirse! ¡Es un chico persistente! Oye, Terry se lo está tomando en serio. ¡Vamos, deprisa, Terry! Oiga, ¿tú tienes el chico de Brasil? ¿Solo tiene 16 años? ¿16? Ya es cierto, tiene demasiada técnica. ¡No es posible! ¡Esto es! Oye, oye, ¿a dónde vas, modelos de moda? ¡No caeré en el mismo truco! ¡Es el disparo de Terry! ¡Déjalo a nombrar el gol, idiota! ¿Qué diablos le sucedió? ¡Ángel es un estúpido! ¿En qué estaba pensando? No pudo evitarlo. Es el instinto del guardamujer. ¡Oye, deja de soñar, despierto! ¡Aún está en juego! ¡Está muy tarde! Oye, Terry, me estoy aburriendo de juguetear contigo, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Vamos, Icaro! ¡Vamos! ¡Tendré! ¡Deténla! ¡Icaro, dispara! ¡Es un gol! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, otro de los cuadrangulares de Icaro! ¡Qué poder tiene en la pasada! Si tan solo el chico tuviera control suficiente... No, lo que me sorprende es tu arranque. En el momento que patea, ya está preparado para la siguiente posición a toda velocidad. Definitivamente eso nos enseña. Es talento puro con el que se nace. Deberías jugar más al béisbol. Serías el rey del cuadrangular, Icaro. No sabía que tenía sentido del humor, ¿eh? Muy bien, ya terminó. ¿Qué? ¿Esto es todo? Entrenador, ¿qué quiere decir con que terminó? Tenemos un punto más que decidir. ¡Oye! Debe estar bromeando. No me gusta un juego amistoso. No podemos detenernos ahora. Escucha, Icaro. Ya vi lo bueno que eres. Tomaré mi decisión después de la práctica. ¿Qué decisión? ¡Ay! Entrenador. Entrenador, la decisión de si Icaro puede entrar al equipo. Voy a pensarlo. ¡Oh, es terrible! ¿Qué? ¿Lo lograste, Icaro? ¿Lo ves? ¡Uy, no! Pero no hemos decidido quién fue el ganador. Pueden terminar con eso después de que Icaro esté formalmente en el equipo. ¡Vamos todos, de vuelta a la práctica! Icaro, vas a estar muy bien. Definitivamente estás dentro. Sin duda. Estás hablando de la cita perfecta comparada con la mía, hijo. ¡Mira eso, idiota! Bien, comenzó muy bien. Ella es una persona maravillosa. ¡Vamos, Rey! Siéntate, relájate. Pero dime, ¿cómo puedes hacer? En este momento están decidiendo tu destino. También quería comida en etiopía. Era una comida rápida. Bueno, Maestro Entrenador, ¿cuál es la decisión? Pues bien, estoy a favor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Icaro! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Excelente! Pero, muchachos, aún es muy temprano para celebrar. No he terminado de hablar. ¿Qué quieres decir? Como dije, estoy a favor. Pero para que Icaro sea admitido formalmente, aún necesitamos la aprobación del dueño del equipo y sobre todo del Entrenador León. Hablaré con el Entrenador León muy pronto. La decisión final depende de él, créanme. No depende de mí. Muy bien, ya entiendo. Bien, si dependes del Entrenador León no habrá problema. Él verá que sí sé jugar. Mientras tanto, seguirás con el Entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo, Icaro? Seguro, jefe. ¡Felicidades, Icaro! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! Realmente me tomó por sorpresa el que fuese admitido en el esparce tan fácilmente. Sí, no puedo creerlo. ¿Estás seguro que no te burlas de nosotros, Icaro? No seas ofensiva, casi. Con solo una prueba, el maestro Entrenador dijo que sí. Nunca antes sucedió algo así. Bien, eso es porque el pequeño Icaro creció en el Brasil. Sí, talento es talento, sin importar dónde se nace. Sí, sí, sí. Vamos, chicos, preparé esto especialmente para esta ocasión. Coman todo lo que quieran. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comer! Bien, Icaro, ¿qué vas a decirles a tus padres con respecto a esto? No les has hablado desde que llegaste aquí, ¿verdad? Ya pensamos en eso. Oye, ¿y el documento? ¿Qué, qué documento? El que pedió el maestro Entrenador. Ay, sí, lo había olvidado. Ah, tengo que pedirle un favor. Ah, pero esto parece un contrato, Icaro. Ah, ¿un contrato? Se requiere la firma de los padres. Sí, tuvimos que firmar el tuyo, ¿recuerdas? Pero no es posible que los padres de Icaro vengan desde Brasil solamente para eso. Me preguntaba si usted podría firmarlo en lugar de mis padres. Ah, ¿qué dices? En lugar de tus padres. Así se simplifican las cosas. ¿Sabe a qué me refiero? Ah, sí. Lo siento, pero no puedo hacer eso, Icaro. Realmente lo siento. Pero, papá... Y lo aprueban los padres de Icaro, entonces lo haré. Pero, él escapó de su casa y no los ha llamado. No puedo firmarlo sin su apropiación. Señor Villamoto, realmente apreciaría... Por favor, papá, esta es la oportunidad de su vida. Tienes que ayudarlo. No, no puedo. Se trata de lo correcto y lo incorrecto, Icaro. Debería llamar a sus padres a Brasil y pedirles que firmen. Y si ellos deciden que no, no tendrás alternativa si no volver a casa, Icaro. Muy bien. Lamento lo de mi padre, pero él es así. No creo que tengas alternativa. ¿Por qué entonces no llamas ahora a tus padres? Dime. No puedo hacerlo. Me marché sin decirle nada a mis padres, rey. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Lo haré de alguna manera. Pero, Icaro, no hay otra forma. Ay, tengo mucho sueño. Creo que es fatiga de vuelo. Buenas noches. Oye, oye, Icaro. Fatiga de vuelo o no. Esa es mi cama. Vamos, ahora sal de ahí. Rápido. Está bien. En un vuelo de 22 horas desde Brasil y luego un juego de uno contra uno con Terri y Cielos. Supongo que realmente desea jugar en Japón. Sé que él hizo lo mejor que pudo. Quisiera ayudarlo, pero realmente no sé qué puedo hacer. No hay nada que hacer. Creo que él debe llamar a sus padres y debe hacerlo ahora. Oh, sí. Sí. Oh, sí. ¿Qué? ¿Ya ha salido? Voy a entrenar al parque, Ray. ¿El parque? Es como un parque. Escucha, Cachi. Mejor ve allá y vigílalo. ¿Por qué, John? Él no conoce bien esta área y si se pierde, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos, hermano. Icaro ya no es un niño pequeño. Si estás tan preocupado por él, creo que debes ir a cuidarlo tú. Oye, no estoy preocupado. Tengo cosas que hacer. Por favor, Cati, hazme ese favor. Solamente por hoy. ¿Quieres? Espera, Rey, espera. Siempre me pides favores. Icaro puede sentirse solo practicando a solas. ¿Será un lindo paseo? ¡El Ben! No voy a regresar a Brasil nunca. Muy bien. Giren el tobillo en 90 grados. Así es. Muy bien. Prácticas de fútbol para pequeños. Tirar 90 grados en el tobillo. ¡Ah! ¡Diablo! ¡Lo siento! ¡Eres tú de nuevo, Joy. Solo trataba de pasear el balón de la forma que usted dijo, pero... Muy bien, Joy. Ve allá y practica por tu cuenta. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora vamos a ir solo. Ahora es mi turno. ¡Girar en tobillo 90 grados! ¡Ah! 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 ¡Mira que cayó! 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 ¡Tú! Te llamas Joy, ¿no? Veo que te esfuerzas muchísimo. ¿Pero qué tratas de hacer? ¡No puedes verlo! Estoy practicando la patada interna. ¡Ah, sí! La patada interna. ¡Muéstrame cómo la haces, Joy! No sabes lo que es una patada interna, eres un adulto Mira, observa eso, es así como se hace Tiras el tobillo a 90 grados y luego golpeas con el interior de... ¡Ah! ¿Qué se tiene de gracioso? ¡Es muy difícil! ¿Lo ves? ¿Bien? ¡Qué bien! Muéstrame cómo lo hiciste, por favor, por favor, por favor No hay nada que mostrar, patéala, es todo Pero la patada interna, se supone que hay que girar el tobillo Oye, Joy, preocúpate por la teoría cuando crezcas, pero por ahora Imagina que el balón es tu gran amigo y juega con él siempre ¿Jugar con el balón como un amigo? Así es, debe gustarte jugar así, ¿entiendes? Serás un mejor jugador cuando te guste jugar el fútbol ¿Y verás? Mírame, mírame a los ojos, ¿acaso mienten? Mira estos ojos hermosos, míralos ¿Ahora me crees? Bien, sí, te creo Bien, inténtalo Bien, inténtalo de nuevo Muy bien Bien, así es Lo logré, lo logré, lo viste ¿Ese es, Joy? Bien, adelante, vamos Eso es, pásame Así se hace, lo estás haciendo muy bien Miren, el chico está driblando ¿Cómo sucedió eso? Parece que se están divirtiendo Los niños aprenden a jugar de esta forma Bien, nunca pensé que aprendería de un adolescente Pero gracias, gracias Icaro, creo que lo tengo, estoy segura de que voy a estar muy bien Muy bien, pero una vez que te acostumbres Tienes que seguir adelante, ¿entendido? Sí Así debe ser Cuando te rindes es cuando pierdes Un jugador de la liga menor le cuida a Icaro Creo que lo lograrás Hola Es el señor Terry Su hermano lo está haciendo muy bien ahora Es bueno saberlo ¿Y tú qué dices, señor? ¿Yo? Vas a ayudar de nuevo al club de animadoras durante el verano, ¿verdad, Kathy? Bueno ¿Por qué no vienes a vernos jugar alguna vez? Me aseguraré de anotar un gran gol y te lo obsequiaré No me hagas reír Hablo en serio ¿Quién es? Ay, ¿y a dónde fue ese balón? Este balón sí desaparece Ay, yo un balón que desaparece ¿A dónde fue? ¡Icaro! Hola, señor modelos de modas ¿Qué está haciendo aquí, amigo? ¿Qué hace con ella? No es de tu incumbencia Escucha, olvides darse las gracias por darme la oportunidad de probar Sin ti nunca habría podido hacerlo, Terry Muchísimas gracias ¡Eres un prepotente! Recuerda, no me importa lo que el entrenador león pueda decirte De romper esas tiernas tiernas a mi hijo Escucha, Terry Cuando se tiene la oportunidad hay que tomar ¡Ah! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Estamos en dificultad! ¿Qué quieres decir? No tienes que preocuparte por mí ¡Ocúpate de ti mismo! ¡Ah! ¡Me duele! Ya no soporto eso Lluvia tras lluvia Estamos atascados trabajando con máquinas Necesito entrenamiento real Fíjate bien No quiero que gotees por toda la casa Mamá, ¿Icaro está en casa? ¿Ah, sí? ¿De veras? ¿Un juego real? ¿Mañana es el día? Tienes que ir a ver Sí, no me lo perderé Cuenta conmigo Hola, Icaro Hola, regresaste, ¿no? ¿Quién era? El chico del que te hablé Es del equipo Ah, sí Liga infantil Oye, Icaro Está listo Todo bien Es definitivo El entrenador león lo aprobó Estás oficialmente en el esparce ¿Seguro? ¡Sí! ¿Pero qué vas a hacer respecto al contrato? Ya sé Voy a arrendar ¿Arrendar qué? Arrendaré, padre Para que firmen el contrato ¿Entiendes? Ah ¿Sabes que no puedes hacerlo? Es en serio Hablamos sobre tu futuro Ah Sí, enseguida voy Voy Cielos ¿Cómo están? Icaro Tienes una visita ¿Yo? Ah Tienes uno Ellos son mi madre y mi padre ¿Qué? Ícaro Cruzas muy bien Ícaro Cruzas muy bien Ícaro Gracias por ver el video.